No le ha ido bien a Macri con ese reportaje que dio anoche. En el momento de la emisión para un canal abierto, el rating fue paupérrimo. Habrá pensado que a lo mejor lo tomaban muchos después y que entonces había otro tipo de repercusión. Lo cierto es que los canales afines poco pueden pasar de Macri que resulte favorable para Macri. Me da la sensación de que no ha habido de ninguna forma un seguimiento de las manifestaciones de Macri en la mayoría de los canales. Nosotros vamos a tomar algunos tramos porque nos parece muy interesante seguir observando el comportamiento de Mauricio Macri. Que tiene que ver con la lucha intestina en Cambiemos de él con respecto a María Eugenia Vidal. Porque él se da cuenta que los medios de comunicación que le han soltado un poco la mano y también los sectores empresarios y adentro del grupo de Cambiemos Políticamente ya no lo quieren a él como candidato. Están pensando en María Eugenia Vidal y él apela a una cuestión emocional. Es cierto que María Eugenia Vidal si fuera candidata estaría traicionando al hombre que le permitió este ascenso vertiginoso que tuvo en materia política. También es verdad que desde el punto de vista político no hay ningún cambio entre Macri y María Eugenia Vidal. Salvo que hasta ahora ella hizo menos daño porque no tenía la oportunidad que ha tenido Macri de hacerlo. Pero la cuestión es que la pelea es ahí. Todavía ella no piensa tanto en Cristina Fernández de Kirchner. Piensa en María Eugenia Vidal. Pero vayamos por partes en lo que dijo. Empezó hablando de las vacaciones porque es el tema de la semana pasada, aquello que dio vergüenza ajena, cuando en medio del tembladeral del país Macri se tomó otra vez vacaciones. Y entonces le preguntaron por esto y es muy curioso lo que dice Macri con respecto a que él nunca se toma vacaciones, siempre está enchufadísimo. ¿Se siente más viejo presidente, más cansado? Es una responsabilidad tremenda y además es 24 horas por día, 7 días a la semana acá no existen las vacaciones. Uno no puede desenchufar. O sea, no hay un día que uno no esté en el rol de presidente. En otros trabajos uno desenchufaba y sabía que había alguien que dejaba que podía hacerse cargo. Pero el presidente en muchos aspectos es irreemplazable. Entonces uno tiene que estar conectado siempre. Y eso es una demanda, es una demanda. Es un poco insólito cuando uno conoce por fotografías que inevitablemente le toman el tipo de vida que se da Macri cuando toma vacaciones. Es decir, esta es una andanza por Central Park o, qué sé yo, el padecimiento de lo que está ocurriendo en la Argentina. Lo que pasó, por ejemplo, la semana pasada no da la sensación que haga carne de una manera mortificante en Macri y que no se pueda desenchufar. Ahora, estas son imágenes de todas las veces que hizo recorridas que permiten pensar que sí, que lo ha pasado bien muchas veces. Cada ocasión que tuvo y la que no tuvo también la aprovechó para tomarse vacaciones. Pero lo grave no es que haya manifestado esto, que es muy fácilmente rebatible. También es una falta de consideración para los que viven mal. Ayer hablábamos de ese señor Cabrales que dijo, ahí les dejamos el pan y el vino. Tienen pan y vino. Como diciendo, para ustedes es suficiente. ¿Qué más quieren que pan y vino? Son esos, son pueblos, son populachos. Pan y vino. Así con esa actitud. Macri dijo algo peor, superó esa marca. Cuando, hablando de cloacas, lo van a escuchar decir, ¿dónde vive la gente? ¿Dónde él concibe que vive la gente? Este es todo un pensamiento que hace a por qué Macri se manifiesta a veces con tanta soberbia frente al resto de la población, frente a los pobres, a los sectores medios y lucha para que ganen menos, para que no tengan un buen salario, desde siempre. ¿Por qué él los ve de esa manera? Viviendo en un lugar especial que surge de las palabras que vamos a escuchar acto seguido de responder sobre el hambre de los chicos diciendo que, pero tienen pavimento, van a la escuela por pavimento. Estas dos cosas sumadas, como las vamos a poner ahora, parecen algo no propio de un presidente. Para decirlo de la manera más suave que se me ocurre, porque siempre hay un desafío de Macri. Es tan provocador que uno está tentado de decir ciertas cosas y al fin de cuentas debe considerar que se trata del primer mandatario. ¿Qué le pasa a usted que tiene la responsabilidad de un país cuando sabe que hay mucha gente que no puede comer? Sobre todo chicos que no tienen acceso a un plato de sopa caliente y que van a un colegio a comer. Eso, a mí me angustia igualmente ese chico, que por suerte en algunos casos ya con más de 5.000 cuadras construidas, puede salir al colegio porque ahora tiene pavimento. Y antes tenía una calle de barro que donde llovía no podía salir. O millón y medio de personas que hoy tienen cloacas y que antes no tenían y convivían literalmente con la mierda y eso significa convivir con enfermedades que no te permiten ni siquiera desarrollarse. Sin humanos. No es verdad. Quienes hablan se crió sin cloacas y no es verdad que yo vivía de esa manera. Muchísima gente, muchísima gente no tiene cloaca y no siente que viva de esa forma. Es un acto de un enorme desprecio. Es como lo dicen en su vida privada, en la consideración que tienen de la gente. Hoy me escribieron que el club de Don Torcuato, por ejemplo, no tiene cloacas y no creo que de esa gente él piense que viven como viven los pobres. Y por supuesto que miente. Eso va de suyo. Por supuesto, si tomamos La Matanza, en la Matanza en 2003 había un 36% de la población que tenía cloacas. En 2015 era el 68%, cerca del 70%. Desde ese momento para acá no se hizo nada. Puede ser que en algunas dependencias donde hay intendentes de Cambiemos Algo hayan reportado, pero ni por asomo en términos comparativos ha hecho lo que el anterior gobierno en uno de los asuntos más difíciles de revertir, que es el tema de las cloacas y el agua potable. De buenas a primeras, en el 2015, 5 millones de personas más tenían cloacas y agua potable en la República Argentina. Esto no ha sido superado ni será superado de ninguna manera por parte de este gobierno. Otra cosa que dijo Macri es que no se puede hacer magia o que no es partidario hacer magia. Siempre juega con esto de Copperfield, la magia, etc. Escúchelo. Presidente, dígame cuándo va a ser la primera cadena nacional. Una. Díganos una. Para vos. Ya hice, perdón, perdón. No, bueno, pero... El primero de marzo se hace cadena. Por ejemplo, pero por ejemplo, ahora que fueron las Pascuas, ¿no? Sí. No se le ocurre decir un minuto. Yo no creo en las soluciones mágicas. Creo que la cadena se ha tomado un carácter de solución mágica, que la cadena va a ser algo increíble. Y la verdad que yo he tratado de ser respetuoso. Y si no creía, si no cree en las soluciones mágicas, ¿como era que decía que bastaba que llegara él y nos íbamos a embuchar de dólares e iban a llover las inversiones? ¿Era como por arte de magia? Era así que él lo pensaba. Eso sería magia. Que nada más que una persona se sienta en el sillón de Rivadavia, en la República Argentina, y entonces empiezan a entrar inversores de todos lados. Eso sería hacer magia. Mire como lo decía. Yo tengo mucho más miedo a la invasión de dólares. Yo tengo mucho miedo a eso. Nos vamos a embuchar de dólares, porque la Argentina tiene mucho para crecer. Yo tengo mucho más miedo a la invasión de dólares. Yo tengo mucho miedo a eso. Nos vamos a embuchar de dólares, porque la Argentina tiene mucho para crecer. Todo eso era magia. Sí hubiera ocurrido. Como no hubo magia, no sucedió absolutamente nada. Lo que hay que hacer es trabajar mucho. Trabajar en serio. No diciendo que cuando se toma vacaciones no se puede desenchufar. No trabajar de verdad. Cuando el país se viene abajo, 4,7% de inflación y demás. Por lo menos la gente lo quiere ver en la Casa Rosada. Allí trabajando, metiendo para adelante. Teniendo las reuniones que toma después de ese descanso, en el que él dice que no se desenchufa. Luego, en el reportaje habla del alma sana. Es un verso nuevo que encontraron, después le vamos a mostrar otro capítulo. El alma sana. Van a hablar mucho del alma de los argentinos para ir contra el bolsillo de los argentinos. Es decir, el que en estos momentos no tiene para comer, el que no sabe cómo hacer para continuar con su vida, cómo mantener a su hijo en la escuela privada si es que lo tiene allí, cómo seguir pagando la prepaga. En fin, todo lo que sabemos que son las tribulaciones de la vida actual, él lo va a resolver de esta manera. El camino este que hemos emprendido es un camino duro, es un camino fundacional. Tiene que ver con recuperar el alma de un país que viene antes que la economía. Vamos a hablar de la economía y estoy al tanto de lo que le pasa a la gente. Estoy con la gente, la visito todas las semanas. Pero el alma viene primero. Si vos no tenés un alma sana, un alma positiva, una actitud constructiva, una actitud de no negar la realidad sino enfrentarla y resolverlo todos los días, nunca vas a llegar a lo económico, sustentable y permanente. Porque ya hemos tenido veranitos a lo largo de décadas en la Argentina. ¿Y por qué volvemos a caer? Porque nos ha faltado calidad democrática. Va por el alma. Ah, por el alma de los argentinos. Es el nuevo verso. Ya lo había ensayado Marcos Peña. El otro día era lo del alivio. Ahora es la búsqueda del alma. El bolsillo no es importante en la vida. Mire, un pastor no podría decirlo mejor. Mire cómo lo dice Marcos Peña. ¿Y la de la matemática? Yo creo que no. Yo creo que depende en realidad. En alguna gente por ahí sí, pero creo que en la mayoría, la pelea por el alma de nuestro país mata la pelea por el bolsillo de corto plazo. La pelea por el alma de que somos mejores que esto, Luis. Se conquistará el alma mintiendo siempre, echándole la culpa a los demás siempre. Será tan fácil el alma de la gente, porque él para justificar todo lo que ha ocurrido, habla de la incertidumbre electoral. Es porque no le dicen a este notable trabajador, va usted a seguir siendo presidente. Si dijera eso, el país se pusiera acuerdo, sigue Macri. Entonces nos embucharíamos de dólares, entonces vendrían todas las inversiones. Casi que tendríamos un problema de tantos dólares que iban a venir. Nos taparían de dólares. Pero como hay incertidumbre, como la gente no dice, bueno, que siga Macri, sino que por el contrario, él está sospechando, como sospechan muchos, que a lo mejor le dicen no más Macri y se busca otro camino, entonces él habla de la incertidumbre electoral. Esto es lo que le pasa a la Argentina. No los brutales errores cometidos, el tremendo trasiego del dinero de los sectores medios y los vulnerables hacia los ricos. No, no la deuda. Eso no es el problema. 187 mil millones de dólares, la cosa más natural del mundo. Tener que pagar cientos de miles de millones de pesos cada mes para sostener los intereses del... No, ese es el problema. El drama es que no sabemos qué va a pasar en octubre. Hay que esperar a las elecciones para que inviertan. Eso seguro, lamentablemente. Hay que ver quién gana, o sea que estamos de acá a 8 meses con la ganancia. Lamentablemente, lamentablemente estamos ahora en una angustia y una parálisis electoral. O sea, eso es cierto. El mundo está esperando a ver qué hacemos. Los empresarios locales están esperando a ver qué hacemos. Quiero que todos lleguemos lo más enteros posible al proceso este de crecimiento que tenemos que emprender a partir de sacar esta incertidumbre electoral que hoy nos hace daño, porque la vuelta atrás genera mucho temor, mucho temor y, bueno, de vuelta, confianza, ¿no? Hoy, si no hubiese incertidumbre electoral, el país tendría un riesgo país de la mitad. Y eso generaría, de vuelta, financiamiento, inversión, desarrollo. Lo más maravilloso de la democracia es justamente la incertidumbre, el tener que discutir, elegir. No esa certeza que él quiere tener de que le van a seguir dando el gobierno. Porque en ese caso, como usted puede advertir, todo sería fantástico. El drama es qué puede perder. De ahí, de esa incertidumbre, viene todo el daño que se le hace a la Argentina. Mire, esto de la culpa de todos, los que estaban antes y los que pueden venir otra vez, lo maneja también Dujovne. Es otro actor que se suma a este sketch. El riesgo país está como en un nivel récord, ¿no? En unos años. ¿Por qué? Está en niveles muy altos, en mi opinión, por la incertidumbre política. Porque, por un lado, para las elecciones de octubre, tenemos la continuidad de las reformas que van a llevar a que la Argentina pueda convertirse dentro de 10, 15 años en un país desarrollado que haya sido muy exitoso en el combate a la pobreza. O, del otro lado, volver a las recetas del pasado. El pasado es recordado por muchos de tal manera que podría retornar. El futuro que ellos prometen siempre, ahora lo situó en 10 o 15 años, no tiene tiempo la gente. Tiene que comer esta noche, hay que mandar a los chicos al colegio este año, hay que vivir un poco mejor otra vez este año, si fuera posible, desde esta noche en adelante. En consecuencia, no se le puede decir a la gente lo que siempre el capitalismo manifiesta. En el futuro, en el futuro todo va a ser fantástico. Déjenos trabajar, déjenos a nosotros que somos los que sabemos. El camino es por acá y no por otro lado. Estamos en el buen camino, créannos. Los beneficios van a venir dentro de 10 o 15 años, se anima a decir Dujovne con su cara de Dujovne. Miren lo que le pasa al país, la realidad de lo que sucede. El resultado fiscal primario, esto no fue mencionado por Dujovne en una conferencia de prensa de un ministro que maneja los números. Esto es una vergüenza. Este hombre no tiene la menor idea. Se lo vamos a preparar nosotros, gracias a la doctora Julia Estrada, la gente del CEPA. Primer trimestre de 2019, el resultado fiscal primario era 10 mil millones. El resultado financiero, 114 mil millones. Sigamos con las placas, para que usted vea que cuando escuche hablar del resultado primario, la palabra primario es la clave. Primario es cuánto recaudó y cuánto gastó. Pero la realidad es que está la deuda. Mire la placa nuevamente. Primer trimestre del 2018, 60 mil millones, 66% del déficit fiscal total. Primer trimestre del 2019, 125 mil millones, 100% del déficit fiscal total. Esta es la realidad que ni siquiera se animó a mencionar toda una conferencia de prensa relativa a la cuestión fiscal. El ministro no habló una sola palabra de los intereses de la deuda. Ellos quieren jugar con que el drama está en que la gente dice, y si perdemos, si pierde, cambiemos. Qué barbaridad. Entonces, no se puede hacer nada. Los inversores están todos paralizados. La gente de negocios no hace absolutamente nada. Los inversores tampoco porque están esperando que ellos sigan, que le den la certeza de que ellos sigan. Mire cómo lo dice Elisa Carrió. ¿Hay una alternativa a la candidatura de Mauricio Macri? No. No. No, no, no. Yo les pido primero... ¿Por más de que las encuestas digan que en segunda vuelta le gana Cristina? ¿Pero qué va a ganar Cristina? Si Cristina gana, yo les puedo asegurar que un mes antes se van todos los dólares que hay en la Argentina. Se va la gente, se van las inversiones y se va un tercio de la Argentina. Claro, porque ahora se quedan los dólares. 1.700 millones de dólares se le fugaron. De los cuales, la mayoría, 1.500 millones de dólares es de los de acá, lo están fugando. Quiero que tengan en cuenta, para el tiempo próximo, que en noviembre, octubre y noviembre del 2001, antes de la hecatombe, todos los ricos del país, los ricos ricos, sacaron su dinero. Alguien les comentó, alguien les avisó, mirá que se vieron corralitos acá al dinero. Pero, ellos lo sacaron, dejaron adentro a toda la clase media, a los sectores medios y a los más vulnerables, los que tenían pequeños ahorritos. Esa es la gente que quedó adentro del corralito. De los ricos ricos, no quedó ninguno. Y otra vez se están fugando demasiado dinero. Es una observación dicha al paso. Los de aquí, de 1.700 millones de dólares que se fugaron el anterior mes, de los de aquí se llevaron 1.500. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué se están llevando tanto dinero? Habrá una nueva advertencia. Pero volviendo a Carrió, cuando ella dice lo que señala de Cristina Fernández, vale la pena escuchar de nuevo el horror que manifestó sobre De La Sota en Córdoba. Mira, gracias a Dios, no hay yo De La Sota. Porque ahí sí saldría lo que es una desunción. Y mientras hablan y hablan, la situación económica tiende a ser cada día más problemática. Esta semana es peor que la anterior. Es peor porque cuando ellos dijeron vamos a encontrar una solución, la solución no está. Vamos a esperar hasta el próximo lunes para ver si aparecen los precios cuidados y los productos, que por otra parte no son saludables. Ya está demostrado, por lo menos 50 de los 64 productos no son buenos para la salud. Esto es lo que consiguió Macri con sus amigos los empresarios en el pacto de caballeros, que de un lado y de otro tienen mucho miedo que no lo cumplan. Miren, sin stock los productos esenciales no aparecen. No hay carteles, no están los ítems anunciados la semana pasada en los principales supermercados. Miren lo que Lucila Entín hoy, nuestra compañera, pudo lograr como nota en el frutazo, entrega de 30.000 kilos de frutas gratis a la gente. Ya el sueldo no alcanza para el jubilado. Es una vergüenza lo que estamos pasando. Usted es jubilado. Hace 10 días que no le puedo comprar el medicamento a mi señora porque no me alcanza. Gano 10.400 pesos. Yo le quisiera decirle al señor presidente si él se aguanta con 10.000 pesos de sueldo. Él se da el lujo de todo. Pagamos los impuestos nosotros y él con la costilla nuestra se va a veranear. No, no sea injusto mi amigo, no sea injusto porque él no se desenchufa nunca. Está tirado en una goma en la pileta, cabalga y todo el tiempo le da vuelta su problema. No para de pensar en eso. El consumo, ese que determina que vayan con fruta, fruta veo que no hay en los precios cuidados, pero ¿qué les importa a ellos? El consumo se hundió 10,2% en marzo. Es el décimo mes consecutivo de caídas. La Fundación Abdala contó que las últimas medidas ni siquiera constituyen un paliativo, es decir, no sirven para nada. Mire, si se funde una pizzería es que estamos muy mal. Porque un restaurante va sin paz, es mucho más complejo saber comprar, cómo está la carne, los productos. Pero una pizzería, cuando hay prestigio, cuando hay 35 años de trabajo como la pizzería que le vamos a mostrar de la calle Moreno Casi Defensa, una pizzería no puede cerrar. Cerraron 400 pizzerías. Y esta de un padre y dos hijos está amenazadísima porque las tarifas son cada vez más caras. Y ayer, en el día de ayer, vendieron dos pizzas. Dos pizzas. Una para llevar y otra para comer allí. Imagine una pizzería con seis empleados. Vamos a hablar. El señor, el dueño, se llama Juan Sebastián Ronchetti. Escúchelo. El dueño, el dueño, se llama Juan Sebastián Ronchetti. Que viene permanentemente a pedir, ¿no? Que nosotros una de las cosas que habíamos notado rápidamente con el gobierno anterior era que no venía la gente a pedir. Y ahora es una fila permanente de gente viniendo a pedir para comer. Es decir, esperan una fila de clientes y lo que encuentran es muchísima gente que pasa a pedirle si no tienen un pedacito de pizza. Es muy fácil entrar a una pizza. ¿Cómo se puede sostener un negocio? 400 pizzerías de unas 5.000 cerraron en estos meses. Nada más que en estos meses. Miren lo que pasa con los comedores escolares. ¿Puede creer que han crecido un 70% la cantidad de chicos? Ahora se ha llegado a 2.800.000. Eran 1.600.000 los chicos que iban a los comedores escolares. Ahora 2.800.000. Y Macri le echa la culpa a la incertidumbre electoral. La que no se sabe si le van a seguir dando a él. ¿Para qué lo quiere Macri? De verdad. ¿Para qué quiere el poder? Para seguir dañando. ¿No le da pena? ¿No le rompe el corazón de verdad? Hacer tanto, pero tanto daño por su incapacidad. Por su insolvencia. Por su frivolidad. Por su liviandad. La de él y de todos los que lo rodean. En el equipo que iba a ser el mejor de los últimos 50 años. Y es esto que tenemos ahora. Miren lo que pasa con la leche. La están vendiendo en el tambo directamente. Antes de vez en cuando aparecía alguien en el tambo. Me vende leche. Un poquito de leche. Ahora colas, filas de autos. Entrando por ejemplo en Bermejo. En el Gran Mendoza. A comprar leche directamente en un tambo. Ha habido escasez de leche en las góndolas. Y por los altos precios. Nosotros hemos tenido mucha afluencia de público. Ya que vendemos en forma directa la leche. Nosotros ordeñamos. Pasteurizamos. Enfriamos. Y la leche viene. La gente viene con sus bidones. Sus envases de la casa. Y nosotros le vendemos la leche. A 24 pesos vendemos litros de leche en forma directa. Leche entera. Sin ningún tipo de grado conservador. Es nada. Como sale de la vaca. La pasteurizamos. Y la vendemos al público. Cuando fue el petróleo. No había tanta venta como la que hay ahora. ¿De qué año hablamos? Y me parece que fue en el 2001, 2002. Me parece que fue. Nosotros por ejemplo venimos a las 5 de la tarde. Y hay siempre 15, 20 personas esperando para comprar. Y después vamos atendiendo. A medida que vamos ordeñando y pasteurizando. Vamos vendiendo. Cuando nada más que el 44 por ciento de la gente trabaja con una, en un lugar relativamente decente de trabajo. Son muchos los que no pueden ni soñar con consumir. Y si la leche le cuesta 45 pesos y hay leche a 24, camina un poco, le pide a un amigo que lo lleve, hace dedo, va y compra unos litros de leche muchísimo más barato. Y de paso el productor gana 6 o 7 pesos más de lo que a él normalmente le pagan porque a él también lo estafan. Mire, más de la mitad de la población en la Argentina tiene problemas de empleo. Solo el 44 por ciento de la población económicamente activa logró acceder a un empleo en el que se le respeten todos los derechos. Y el Financial Times dice sobre la pobreza en una nota que tomó el cronista, y vale la pena. El Washington Post y el New York Times aseguran que la incertidumbre económica empuja a muchos argentinos a irse a vivir a Europa. Otra vez. Otra vez la familia que se rompe, el muchacho que se va, dice, ¿qué voy a hacer acá con un soldito de 15 mil pesos? ¿Me querés decir? ¿Qué voy a hacer acá si me quedé sin trabajo? ¿Qué voy a hacer acá si no me ayudan para estudiar? Trabajo no hay y soy una boca más en la familia porque tenés que mantener vos, con un sueldo también deprimido. Dejame probar fortuna afuera. Es muy triste pensar que un país se vaya convirtiendo otra vez en el lugar de visitas a las embajadas de Italia, de España, porque siempre es el primer recurso. Otra vez hay una enorme cantidad de consultas. Y de gente que ahora favorecida, porque en los últimos años hubo chance de obtener pasaporte del mercado común europeo. Entonces la gente dice, bueno, por lo menos no me van a echar, no voy a estar ilegal. Muchos de ellos ya directamente se van. Y otros están pensando cómo pueden hacer. Lo dice el New York Times, que no es Pravda de Moscú en los tiempos del comunismo. Más bien todo lo contrario. Lo dice el Washington Post. Están yéndose otra vez los argentinos del país. Tengan claro que estamos en el rumbo correcto. Que el corto plazo puede estar siendo más duro de lo que todos imaginamos. Yo también sentía la necesidad de darles a ustedes una herramienta para este corto plazo que los está como aplastando, como asfixiando. Para hacer todo esto, para que nos pase Macri, para que nos pase Alonso, para que nos pase Dujovne. Para que nos ocurra esto en esta etapa de la vida, fue necesario implementar un juego periodístico diabólico. Un juego de espías tremendo. Llevarse por delante a los opositores y llevarlos presos. Casi 30 están presos hoy día. Y quisieran llevarse algunos más. Siempre jugando con eso. Ahora estamos sabiendo cómo lo hacían. Un espía aquí, Dalesio. Otro espía acá, Barreiro. Un político aquí, Carrió. Otra política por allí, Oliveto. Otra más allá, Mariana Zubich. Un fiscal que no tiene el mínimo de coro en ningún sentido. Un pobre servil de Macri en boca. Un especie de asociado de un barra brava. Que después se hizo cargo de una causa que jamás podía estar en sus manos. Un estornelli. Póngale un poco de bonadío. De vez en cuando aparece un marijuan. Se bate y sale esto que es un horror. Y del que estará hablando dentro de un ratito nada más. Gustavo Silvestre con Juana Morín, con Irina Hauser. Para que sepamos algo más. Ayer, por ejemplo, supimos que el fiscal Curi, un tipo extraño que empezó jugando totalmente en contra, ha pedido una batería de medidas muy importante. Mire lo que ha pedido. Y vaya sacando sus conclusiones. Esto pide un fiscal que estaba desganado con esta causa. Cruces telefónicos del periodista Daniel Santoro. No lo llama a testimonial porque es probable que vaya a indagatoria. Este que es uno de los espías de Clarín en el mundo de la política, etc. Uno de los siete u ocho que permanentemente andan. Los mejores libros de espías, por ejemplo, el de Santoro y de algún otro periodista de Clarín, fueron escritos gracias a ese contacto que siempre han tenido con el mundo de los espías. Pide el fiscal Curi ahora declaración testimonial a todos los empleados de la fiscalía de Stornelli. Sí, él sabrá por qué lo hace la declaración testimonial de Feynman, Legrán y Nacho Viale. ¿Qué más? Pongámoslo rápidamente. Informes a la AFI le pide sobre comunicaciones telefónicas o a través de correos electrónicos que pudieron mantenerse desde el organismo con D'Alessio y otros detenidos en la causa. ¿Usted se imagina a la AFI con D'Alessio hablando de todo esto? Sí, sí, ahora uno se puede imaginar todo esto. ¿Qué más pide el fiscal Curi? Nada más, bueno, nos quedamos cortos porque teníamos unos cuantos pedidos. Mire, le voy a decir alguno de memoria. Está pidiendo saber un número telefónico, da los cuatro números finales, de alguien de la Procuración General de la Nación, donde está el impresentable, por decir algo grato, Casal. Porque desde allí también, puede usted creerlo, tomaron contacto con D'Alessio. Ahí está, que la Procuración General de la Nación informa a quien le asignó una línea telefónica que se constató mantuvo conversación telefónica con D'Alessio entre enero y febrero. Mire qué meses de este año. También hay sospechas de que o Bruglia o Bertuzzi, vamos a ver cuál de ellos dos, ambos intrusos totales en el lugar que ocupan en la Cámara Federal, quién fue el que le contó a D'Alessio seis días antes un fallo de la Cámara. Todo esto ha sucedido en este ámbito tan pero tan penoso. Y Stornelli sigue sin presentarse. Nosotros lo vemos eternamente bajándole el brazo a un periodista que le quería preguntar tan solo eso, si se iba a preguntar, y él no quería. Rosati, integrante de la Corte Suprema de Justicia, ha dicho lo que él haría, como para que tome nota Stornelli. Si mañana, por alguna razón, le llegara de algún juzgado una citación para ser testigo o imputado en una causa, ¿qué haría usted siendo juez de la Corte Suprema? Me presento. ¿Por qué? Porque es mi obligación. En este cargo, uno tiene que dar el ejemplo. Si no hay ejemplaridad moral, es muy difícil generar seguimiento de conductas. Si el juez que me cita no me gusta... ¿Y usted cree que los jueces, a nosotros nos gustan todos los jueces? El mayor responsable de la historia para quien les habla desde hace muchos años es el Grupo Clarín. Para quedarse con todo, hoy Telefónica consiguió un fallo por el cual le van a permitir mirar los expedientes de cómo se hizo el negociado para unir a Telecom con Cablevisión. Esta es una autorización muy importante para Telefónica, que está dando estos pasos antes de ir al contexto internacional. No faltará que un día los argentinos paguen todo lo que se está robando Mañeto en este negocio. Bueno, ahí está lo de Telefónica. Son, sin duda, los grandes responsables. Porque ellos tienen sus periodistas metidos en ese mundo de la justicia. Tienen sus fiscales, ayer le mostrábamos en una nota de Julio Ramos del año 2001 en ámbito financiero, cómo Storneli viene remando con Clarín desde hace muchísimo tiempo. Y cómo lo usa Clarín para todas sus necesidades. Clarín está de paro. Este es el flyer de una invitación para escuchar música mañana, a ver si lo podemos poner, porque es una invitación. Ahí está. Gratis, el apoyo de estos artistas, Iván Noble, un abrazo para él. Bruno Arias, no veo todos los super ratones, en fin. Grandes artistas porque hay un paro. La Delio Valdés, que además está festejando sus 10 años. Daniel Massa, ese gordo increíble, bajista, espectacular. Ella es tan cargosa. Los Pérez García. Bueno, notables artistas mañana estarán, dice la hora ahí, desde las 16 horas. Frente a Clarín, ahí en la casa de Tacuarí. Porque Clarín está de paro desde hoy al mediodía. De paro, retiro de firmas, etcétera. Porque encima de todo lo que han hecho, de todo lo que se han robado como nadie, están echando gente. Sí, fotógrafos, etcétera. Como hay un negocio de los mil que tienen, que no les da resultado, eso lo apartan, eso lo ponen en pérdida. Estos tres personajes, estas tres fotos de estos dos personajes, aquí aparecen agrediendo a un fotógrafo. Han agredido a tanta gente. Ahí están. Aranda es el que firma la orden por la cual echaron a las 65 personas, y ahí va a Nieto, contra un periodista. Porque lo querían fotografiar por una denuncia que había hecho el diario Crítica sobre papel prensa. Entonces, a los golpes ellos también, eh. Violentos, como lo son. Toda la vida estigmatizan gente. No sé si dan los tiempos hoy para hablar de Varadel. Escuchemos primero a Maradona. Maradona junto a los trabajadores, como no puede ser de otra manera, Diego, junto a los trabajadores de Clarín. Hola, un placer a todos los despedidos de Clarín. Esto, yo sé que venía a venir. Esta gente no tiene palabra y chupasandre. Yo les mando un abrazo enorme. Los quiero mucho, muchachos. Cada gota que dejo en una cancha o cada presentación, los tengo en mi alma, porque sé que no es la primera vez que Argentina está así. Este siempre juega bien, eh. Diego Armando Maradona con los trabajadores de Clarín. No me dan los tiempos, pero mañana quiero ocuparme. Los docentes del Reino Unido, lo más importante que hay allí, acaban de darle una distinción excepcional a Varadel. Y después que Clarín lo persiguió, se acuerda con todos los inventos posibles, que no era maestro, los festejos del cumpleaños de su hija que no habían existido, hicieron una saga contra Varadel. Quisieron convertirlo en un monstruo. No pudieron, Varadel está donde está, pero muchas veces pueden. Meter presa a la gente, quitarle las ganas de vivir. Son capaces de cualquier cosa. Abrazo a Varadel y a su familia en esta distinción tan especial.